Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre la ingeniería de las reacciones químicas. Esta disciplina, que es propia de la formación de los ingenieros químicos, tiene como objetivo estudiar la cinética de las reacciones químicas y junto con la transferencia de cantidad de movimiento, calor y masa, se define el diseño, rendimiento y las condiciones de operación de un reactor químico. Sin un reactor químico no dispondríamos de una infinidad de productos que hoy por hoy hacen nuestra vida más cómoda. Por citar algunos ejemplos, plásticos, productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos, biotecnológicos, entre otros. Toda disciplina científica está soportada sobre hombros de gigantes. En el caso de la ingeniería de las reacciones químicas es el profesor Octave Levinspiel. El profesor Levinspiel nos visitó varias veces en el Ecuador y es en la Universidad Central donde dictó varias conferencias. Es grato recordar aquel 20 de noviembre de 1988 cuando siendo un estudiante de Ingeniería Química asistía a la charla titulada Making Friends with Chemical Reactors. El aula donde dictó su charla, los ingenieros químicos centralinos la transformamos en auditorio el cual lleva su nombre. En el antiguo edificio de la Facultad de Ingeniería Química podrás encontrar una placa que lo recuerda. El 5 de marzo se cumple un año más del fallecimiento del profesor Levinspiel y esta editorial es un homenaje a su legado. En Ingeniería Química nos formamos para desarrollar nuevos procesos y la mejora de las tecnologías existentes. Es decir, gestionamos técnicamente el cambio de la materia y la energía. Desde nuestra profesión somos agentes del cambio. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio. Independientemente de cuál sea nuestra ocupación, seamos capaces de aprender de los éxitos y fracasos pasados y presentes y así poder imaginar un futuro mejor para todos. Día a día, en lo grande y en lo pequeño, actuemos con ética, transparencia y honestidad. Seamos de sus catalizadores positivos del cambio que necesite el país. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología, Ingeniero Químico y Profesor Universitario.